Nos vamos un poco tristes porque me parece a mí que merecimos los tres puntos. Sí, el objetivo es jugar así, con Once Guerrero, que nosotros no estamos para mirar el juego. Nosotros estamos para correr, para sacrificarse dentro del campo de juego, ser solidario con el compañero, solidario con el grupo, saber que depende de nosotros para salir adelante. Y si seguimos jugando así, me parece a mí que estamos por buen camino. Lógicamente necesitamos ganar, necesitamos sumar de a tres. Eso nos va a dar mucha más tranquilidad para creer en lo que estamos haciendo. Entonces, lo que me deja tranquilo es que tengo jugadores que se matan dentro del campo de juego. Y si seguimos jugando así, pues va a levantar, va a levantar la cabeza. No, mira, la gente tiene todo su derecho. Después de haber pasado por situaciones difíciles, yo creo que es lógico que la gente quiera el equipo ganador. Hay que aceptarlo. Y hay veces que no solamente con el buen manejo o el protagonismo se logran los triunfos. Como bien decís vos, quizás nos falta más precisión, diría yo. Yo, por el lado mío, no me desespera. Me desespera lo que dije en el partido anterior y lo vuelvo a decir ahora. El día que me pasen por arriba. Pasarte por arriba es cuando el rival te supera. Cuando vos estás corriendo atrás de la pelota. Cuando vos, están todos atrás para poder contragolpear. Ojo, que hoy este equipo terminó con Renato, con Darwin, con Silvio, con Peralta y con Domínguez. En el mundo, bueno, olvídate de México. En el mundo no juegan con cinco delanteros como termina este equipo hoy. Y eso significa que cinco delanteros me va a dar el gol. Pero no solamente no es fácil cuando vos tenés un protagonismo, sino que para abrir al rival no hay de otra, como siempre digo a mis jugadores. Hay que meter el gol.